Bien, ahí sonando Vicky del Río con la tierra y el viento. Y bueno, ella es nuestra invitada especial del día de hoy. Ya mismo la presentamos. Muy bienvenida, Vicky, a nuestros estudios aquí en Radio NECUNE Digital. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Muy feliz. Bueno, ahí veíamos tu video. La verdad que, bueno, cuánto paisaje además, cuánto trabajo poder hacer este tipo de videoclips. Y bueno, hace mucho tiempo que venís con el canto. Contame cómo nace tu amor por el canto. Bueno, en realidad yo canto desde que era muy pequeña, desde seis años ya iba un profesor de música. Estudiaba lo que ahora se llama lenguaje musical con un maestro que me enseñaba a solfear con el piano. Yo hacía la vocalización con el piano. Después mi madre me compró una guitarrita y mi papá, que la mandaron hacer para una niña. Y tenía un tío, mi tío Tato, que era guitarrero. Así que me compraron unas letras que venían en unos libritos. Y bueno, ahí empecé a cantar. Después, bueno, en los coros. Canté 15 años en coros. Yo soy nacida en Plaza Huíncul. De Plaza Huíncul, mirá. Me crié, viví en los campamentos de YPF. Así que ahí era muy normal que nos juntáramos los pibes del barrio a tocar en la plaza. Era algo muy lindo. Y yo siempre estaba prendida ahí con mis amigos y la guitarra. Qué bueno, ¿eh? Y bueno, y ahora hace 11 años que estoy viviendo acá en Neuquén. Gracias a Dios. Soy una enamorada del paisaje. Y siempre estudiando. Ahora este año me pienso dedicar más a mí, digamos, a producir. Y esta canción que acabamos de escuchar es mi primera canción como cantautora. ¿Esta la escribiste vos? Sí, la escribí yo. Y también yo fui la que ideó la música. Y gracias a un amigo muy especial, que es Walter Cuevas, que es un generoso, él me hizo la música. Mirá vos. Me la regaló. Ah, te regaló la música. Y bueno, eso no lo hace cualquier músico. Nadie te regala nada. Es muy difícil, muy costoso poder hacer este tipo de producciones. Y bueno, yo en cada una de mis canciones lo que quiero mostrar es el paisaje neuquino. Es Neuquén porque yo soy una enamorada de los ríos, de la barda, porque también soy corredora y ando correteando por el país. Por varios lugares. Y bueno, así que la idea es esa, poder mostrar la belleza de la ciudad que tenemos. Totalmente, qué lindo, ¿eh? Has elegido en tu letra la tierra y el viento. Mirá, hablando de paisaje. Y bueno, como sos oriunda de Plaza Winkel, me imagino que esto sabés de lo que hablás en tu letra. Sí, sí. Y también una enamorada soy de la tierra y el viento. Bien. Y bueno, traté de plasmar ese amor en la canción, de hablar de la naturaleza, que es lo que me encanta, de los pájaros, del río. Pero me enamoré en un momento que la escribo, que me inspiro. Me inspiro cuando un cisne de cuello negro aterriza frente a mí, frente a mis ojos. Yo estaba en el mirador del río Neuquén y veo esa imagen tan imponente, tan bella, que dije, esto lo tengo que plasmar en una canción. Qué lindo. Y bueno, y así surgió, digamos. Qué bueno, las distintas maneras de hacer arte y expresar lo que uno siente, ¿no? Vos pudiste hacerlo a través de la canción. Y lo bueno es que lo puedas concretar, ¿no? Que puedas llegar a grabar todos los pasos que tiene que hacer un artista, ¿no? Para poder llegar primero al escenario, ¿no? Que es algo también difícil, porque convengamos que tampoco hay tantos espacios, ¿no? Que se permita hacer distintas presentaciones. Y después esto que mostrábamos hace un rato, como este videoclip, tenemos también otro material que vamos a estar presentando dentro de un ratito. Pero todo esto es como un paso a paso. ¿Cómo lo vivís vos? Y sí, lo vivo con mucho compromiso. Mucho compromiso. Tengo un director de cine que es Javier Sea. Ah, Javier Sea, sí. Sí, que es un grande, es una persona súper responsable y que sabe entender todo lo que yo quiero que se visualice. Trabajamos en conjunto lo mismo que con mi coach vocal, Jorgerina Guarnieri. Ella también me prepara para los detalles, digamos, de la canción. Y un montón de gente atrás, ¿viste? De productores, de músicos, pianistas, guitarristas, sonidistas, bueno, los que hacen la masterización. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, en mi canal de YouTube, que figuro como Vicky del Río Mella, ahí están todos, todas las personas que hacen posible que yo pueda mostrar esto. Y este año le pido al universo y a los neuquinos, a los jóvenes neuquinos, que se me dé de encontrar un guitarrista que me acompañe. Ah, estás buscando guitarristas. Sí, sí, porque toda esta gente son como sesionistas. No es que yo tengo una banda. Claro. Todo lo tengo, digamos, como que producir con ellos. Pero ellos no son mi banda, digamos. Claro, no está formada en... Como si sale alguna fecha, no tenés ya todavía la banda formada. No, no. A mí me quedan las pistas. Claro. Yo todas las veces que he cantado, lo he hecho gratis y siempre con las pistas que voy comprando a medida que voy produciendo. Y he cantado en muchos lugares a través de los estudios de música, en muestras, después como cantante invitada en los distintos pubs de acá de Neuquén, pero siempre como invitada. Y este año me he propuesto que yo quiero hacer mi propio show porque tengo muchas canciones, muy lindas canciones, y bueno, y quiero que la gente las escuche. Bien. Bueno, decías que comenzaste de muy chica, pero creo que hubo un laxus, por lo que entendí, ¿no? De que dejaste la música un poco de lado y ahora volvíos allá varios años, ¿es así? En realidad nunca la dejé porque siempre estuve en los coros. Estuve como 20 años en coros, desde la secundaria hasta grande, digamos. Cuando me vengo a Neuquén es como que empiezo a tomar mayor cantidad de clases con distintos maestros, estudié percusión, estudié lenguaje musical, bueno, siempre con canto, con diferentes maestros, no es que me quedo con uno solo. Entonces, bueno, ahí se va notando. En la pandemia, por ejemplo, fue muy importante para mí porque lo conocí a Didi Guarnieri, que es para mí uno de los guitarristas más importantes del país y con él tuve la dicha de poder tocar la pandemia y armar videoclips también que están en mi canal de YouTube. Eso fue muy importante. También Pablo Guarnieri, su señora, todo eso lo producimos en Chini Records, que es la productora que tienen los Guarnieri en Buenos Aires. Mirá vos, bueno, la verdad que un camino que fue así paso a paso, ¿no? Bueno, ahora, al día de hoy estás buscando guitarristas, lo cual es muy importante y damos así el aviso provincial, ¿no? Se busca guitarristas para poder acompañarte obviamente en los shows. ¿Qué sigue? ¿Esto es lo que vos querés? ¿Más shows? ¿Más grabaciones? ¿Qué es lo que viene? Mirá, yo voy a seguir con los videoclips. Ahora compuse otra canción en el mar porque hace 20 años que veraneamos en Necochea y bueno, y surgió una canción que tiene que ver con esto de correr, del amor por correr. Claro, vos justamente haces running, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, running. O correteas, como decías. Sí, sí, hago running con un profesor que es Luciano Méndez de acá, de Neuquén Capital, Latitud Sur Neuquén y en Necochea corro con Corredores 4x4 que la profesora es Cecilia Alcorta. ¿Qué tal? Y bueno, este verano participé de cuatro carreras, hice podio en dos y bueno, siempre de mi categoría, ¿no? Claro. Y bueno, y surgió esta canción que pronto la voy a presentar si Dios quiere. Fusionando las dos pasiones, ¿no? Sí, sí. Del running con la canción, ¿no? La de poder componer y también cantar. ¿Qué te gusta más, componer o cantar? Cantar. Ah, me parecía, ¿eh? Sí, sí. Componer surgió, surgió así de la nada. Nunca me animé, ¿viste? Y cuando compongo este tema viene justo a verme para mi cumpleaños una amiga de Necochea que no conocía a Neuquén. Marta. Entonces yo digo, Marta, te tengo que mostrar algo. Ella es profesora y tiene varios títulos, una persona muy formada. Le digo, vos decime si esto es horrible, decímelo sin ningún problema. Y se lo empiezo a leer, la letra, y ella empieza a llorar. Ah, mirá. Se emociona de una manera y me dice, puedo ver Neuquén sin conocerlo a través de tus palabras, porque ni siquiera tenía música. Claro. Era solo la letra. Era la poesía pura. Sí, y bueno, y yo dije, viste, como que me hizo un ruido y yo digo, si alguien que no conoce Neuquén se emociona, bueno, esto ya le tengo que poner fichas a esto. Totalmente. Qué lindo cuando pasa eso, ¿no? Cuando llega la otra persona y como que sabés también que vas por el camino correcto, ¿no? Se siente esa energía también, ¿no? Y yo creo que esa es la magia del músico. Poder emocionar al otro. Yo creo que si vos no emocionás y si vos no cantás lo que amás, no podés transmitir nada. Claro. Yo muchas veces, qué sé yo, hubo gente que no le gustó, que me proponían temas para tocar en una muestra y yo le decía, no, yo eso no lo canto. Claro, porque el cantor tiene que sentir, tiene que traspasar, Yo no puedo cantar una canción que a mí no me guste, que no me siente identificada. Yo tengo que cantar y transmitir amor y pasión al otro, si no, no llega. Qué lindo. Bueno, Vicky, tenés una energía muy especial, me encanta, me encanta que seas tan power, además, de que estés a full con la canción, pero además haces running y supongo que también harás un montón de cosas más, las cuales no sabemos y que estás a full. sí, la verdad que sí, hago un montón de cosas, pero bueno, lo que más me apasiona es esto, es correr, cantar, poder producir, he aprendido mucho, porque por ejemplo, hay dos videos en YouTube que los armé yo, que los armé yo, que yo hice el video sin saber hacer un video con producciones fotográficas, porque estudié fotografía también, entonces hicimos una producción como de 200 fotos y bueno, y tuve que armar como prueba final, digamos, el video. Claro. O sea que te sirvió también para... Y me sirvió, me sirvió para poder armar un guión y decirle a un productor de videoclip, mira, quiero esto, esto y esto, no esperar que los demás te hagan el video. Totalmente, mirá que bueno, tomar la aposta. Claro. Tanto que lo aplicás también en el running, llegar a la aposta, no, esto es tomar la aposta y hacer lo que uno quiere, como quiere, y desarrollarlo, y está buenísimo. Bueno, tenés tus producciones en tus redes sociales, este canal de YouTube, recordanos cómo te podemos buscar. Y en YouTube, y en SoundCloud, como Vicky del Río Mella, con doble L, es el apellido de mi mamá. Claro. Y bueno, también tengo una página pública en Facebook, también como Vicky del Río Mella. Y en Instagram, por ahí pongo algunas cositas, de música, este, pero donde más se ven las producciones, es en SoundCloud, y en YouTube. Muy bien, en YouTube, muy bonitas producciones, de hecho, bueno, ahora tenemos para cerrar esta nota, uno de los tantos videos que tenés, porque tenés varios, ¿no? Recién pasábamos La Tierra y el Viento, que era una de estas producciones, y también tenemos un país con el nombre de un río. Sí, ese es hermoso, ese tema, lo hicimos con Didi, con Jorgelina, con sus hermanos de Buenos Aires, y lo hicimos a la orilla del río Neuquén, en una casa, que una gente muy amable, nos prestó ese espacio, donde hicimos la filmación, fueron ocho horas de filmación, con un frío, porque era invierno, y mi esposo ahí, haciéndome el aguante, pobre Freddy, bancándosela, bueno, fue muy hermosa esa experiencia, y recordarlo a Didi, que toca la guitarra, el charango, el ukelele, perdón, este, muy hermoso. Muy bien, bueno, hay aguante también de la familia, entonces, por lo menos. Sí, por supuesto. Qué bueno, enhorabuena, que sigan más producciones, seguramente, y, obviamente, esto que dijiste, que es tan importante, buscando guitarrista, también para estas fechas, que seguramente van a salir, que ya estás propiciando todo, como para hacer presentaciones, y bueno, que puedas tener también ya tu banda conformada, ¿no? Ojalá, ojalá, Dios te oiga, es el sueño de toda mi vida, así que bueno, seguramente se va a dar. Vamos, y a por los sueños que se cumplen, eso es muy importante. Un gusto tenerte acá, Vicky, muchísimas gracias por venir, un ratito a nuestros estudios, compartir este bello momento, y compartirnos tu música. Bueno, no, gracias a vos, por el reconocimiento, por el espacio, realmente, para mí, es hermoso estar acá, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, nos vamos con tu tema, un país con el nombre de un río, justamente, para seguir escuchando a Vicky, que está aquí, como invitada exclusiva, en el día de hoy, en La Buena Nueva, aquí por Radio NQN Digital, obviamente nosotros seguimos, dentro de un ratito, no te vayas, que tenemos toda la agenda, del 24 de marzo.